Agradezco a todos que estemos escuchando para aprender todo este tema. Bueno, sí, los escasos se dispararon como estaba previsto y como ocurre en toda la Argentina. Y en Córdoba también, por supuesto. Particularmente el Departamento de Unión es uno de los departamentos considerados rojos, o sea que de la provincia, que son siete, son los más complicados. Esto era de suponer porque la gente se comenzó a mover, la gente trabaja, la gente viaja, y bueno, todo está permitido, o sea, no son cosas ilegales. Siempre me gusta hacer hincapié en esto, que si unas reuniones existen es porque están aprobadas. Ya esta nueva ola tiene características muy diferentes al año pasado. La positiva es que tenemos la vacuna, que María Elena va a contar, que bueno, ya es Olga. Otra cosa positiva es que ya conocemos un poco más de este virus. La negativa es que no vamos a estar aislados de la misma manera que este aislamiento repercutió en la economía y que no vamos a volver, ¿no es cierto?, a esa situación. Que la responsabilidad es absolutamente personal, que nos tiraron de buena manera a esa situación. Yo siempre hago esta comparación con la salud, que uno va al médico y nos gusta que nos dé un remedio porque lo solucionamos rápido y nos molesta que nos diga que salgamos a caminar. Con el virus pasa lo mismo, no hay medicación, no hay nada, pero sí hay una conciencia, una manera que tenemos que actuar que no es como la vida anterior. Y nos cuesta, siempre me incluyo, por supuesto, nos cuesta pensar de que nunca, no van a volver las cosas por un tiempo, no van a volver la vida como era antes. Entonces, saber que las reuniones sociales tienen que ser al aire libre, saber que el barrijo hay que usarlo, que hay que saber que si voy a viajar, me voy a hisopar o me voy a testear a la vuelta. Entonces, todas esas cosas nos están costando y eso es lo único que nos va a permitir transitar toda esta etapa sin cerrar tantos negocios ni tantas situaciones, que es lo que se trata de hacer. Y que la gente, por supuesto, también le afecta. Quiere decir que otra característica es que se ven muchas personas jóvenes. Se ven jóvenes, muchas personas jóvenes que tienen síntomas con neumonía, que no se veían en el otro caso. No se olviden que nosotros tenemos un centro de atención primaria, que sí o sí hay que derivar para mayor complejidad. Entonces, eso a nosotros nos perjudica en una parte, vosotros se nos agotan las camas o los lugares de derivación o las ambulancias. Entonces, nosotros, eso es lo que nos afecta la cantidad de infectados. Sin infectados está bien, está en su casa, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos que empezar a derivar? Y la verdad es una patología complicada en todo. Es feo estar aislado en una casa y es más feo estar aislado en un sanatorio. Entonces, todas estas situaciones hacen que este virus siempre sea complicado.